Ya hice mi práctica, ahora estoy trabajando. Sí, ya hice la práctica, es GTD. Siempre están recibiendo tecnologías de telecomunicaciones y sobre todo de esta universidad. Tengo que enviar mi currículum para, pero sí me ofreceron a usted. Con el desarrollo constante de la tecnología, las telecomunicaciones se han convertido en un proceso necesario e irrenunciable. Hoy en día todos necesitan de las telecomunicaciones para aumentar o mejorar su productividad. Nosotros estamos trabajando en ampliar la red de Movistar. En ese mercado tan amplio es donde entramos nosotros con nuestros alumnos. Hace más de un año me cambié a otra área dentro de Entel, que es el área de calidad, que ahí es más gestión. Elaboramos informes de fallas también para grandes clientes. El uso de la información a distancia es una necesidad del modelo, una prioridad que la tecnología de la telecomunicación ha permitido satisfacer. El alumno hoy día de la Facultad Tecnológica es un profesional que tiene la capacidad y tiene la formación para poder responder a las distintas necesidades que tiene hoy día la industria para poder resolver sus problemas. El tecnólogo en telecomunicaciones formado en la USACH es un profesional de alto nivel, capaz de asistir, desarrollar y poner en marcha desde las plataformas informáticas los distintos procesos de un sistema de telecomunicación. La particularidad que tiene la USACH es que nos muestran todos los mundos posibles de telecomunicaciones y es muy amplio. Gracias. 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 Gracias.